Estoy muy contento por el resultado, a pesar que era una selección muy dura, igual lo supimos superar y ahora estamos para buscar un boleto que primeramente dio, mañana lo vamos a pelear contra Estados Unidos. ¿Se sufrió más de lo pensado? Sí, sabíamos que es para buscar un boleto y cualquier selección que lo tocar iba a ser dura. Sufrimos y al final supimos mantener el resultado y eso fue lo que nos llevó a la victoria. Contra Estados Unidos ha salido una espinita por el resultado que estuvo en el Salvador. ¿Cómo se han preparado para el partido mundial? Sí, la verdad que pasamos una dura experiencia en nuestro país contra ellos, pero igual este es otro momento. La circunstancia de ahora de clasificar a un mundial, nos tocó con ellos pelear el boleto y vamos a hacer nuestro trabajo y primeramente dio, vamos a sacar resultados. Como un nuevo veterano de la selección, ¿qué papel le estás llevando para la nueva recomposición de la selección? Pues la verdad que soy uno de los jugadores que tiene más experiencia en la selección sobre 13 años ya de acá y creo que este puede dar por todo por este boleto y primeramente podamos clasificar y a seguir trabajando y Dios dirá más adelante si hay un retiro o no. Sí, muy contento porque hemos clasificado a otras en mi final más. Creo que ha sido un partido muy duro, sabemos que estos partidos son ya a muerte súbita y sabíamos el compromiso que teníamos. Sabemos que Guatemala no le iba a regalar nada, pero gracias a Dios se logró el resultado. Minutos antes de que ustedes jugaron ya en Estados Unidos, ¿qué les parece el rival? Bueno, creo que Costa Rica le jugó también de tú a tú, sabemos que ya los cuartos de final son partidos complicados porque la meta de toda selección era un mundial y estos partidos, como te digo, nadie regala nada. Y creo que nosotros estamos trabajando al 100% para primeramente Dios buscar el boleto también. ¿Va a sentir como una revancha? ¿Cómo sucedió en San Salvador? Bueno, con Estados Unidos ya tenemos muchos roces en partidos oficiales, nosotros le hemos ganado finales, ellos lo han ganado finales, también nosotros le hemos dejado fuera en mundiales, ellos también. Y creo que son partidos a muerte siempre con ellos. Sabemos que las dos selecciones tenemos jugadores mundialistas y también jugadores que tienen récord aquí en la CONCACAF. He jugado con ellos torneos también de clubes, tengo varios compañeros ahí en esa selección y creo que va a ser muy bonito enfrentarlos y va a ser una semifinal muy peleada también. ¿Y la lucha al profe como rival? Bueno, sabemos que aquí esta premundial es complicada, hay varias selecciones que te pelean. Nosotros sabemos que trabajamos allá en El Salvador para lograr el objetivo que primeramente Dios sea el boleto al mundial. Siempre luchamos dentro de la cancha para dar el resultado y también para darle una alegría al país. Bueno, que siempre los apoyen porque nosotros como salvadoreños siempre tenemos que apoyarlos porque siempre vamos a luchar o siempre vamos a querer poner en alto nuestro país. Yo me siento muy contento de haber nacido en El Salvador, siempre dar el 100% para darle una alegría a ellos y siempre representar el azul y blanco al 100%. Y primeramente Dios mañana lograr el objetivo y darle una alegría a todo el pueblo salvadoreño. Bueno, gracias a Dios se logró el objetivo, estamos contentos con el grupo y vamos paso a paso en esta competencia y primeramente Dios podamos lograr el objetivo. ¿Qué piensas del rival? ¿Un grupo santo lo estuvieron viendo? ¿Cómo han calificado? Aquí en la eliminatoria todos los rivales son fuertes, le tenemos mucho respeto a todos los rivales, pero dentro de la cancha tenemos que ganar y ganar y eso tenemos que estar mentalizados que tenemos que ganar para lograr los objetivos. ¿Pero hay una espinita con el 2 de suelo? ¿Por qué? ¿El salvador cae en el 2 de suelo? Sí, viéndolo futbolísticamente tal vez puede haber una media espinita, como vos decís, pero viéndolo futbolísticamente ahora esperamos vencerlos y hacer las cosas bien y primeramente Dios avanzar a la otra fase. ¿Cuál es tu mensaje para los salvadoreños que están viendo? Decirles que siempre confíen en nosotros, que nosotros vamos a dar todo lo máximo de nosotros dentro del terreno de juego, desde el primer segundo hasta el último segundo vamos a pelear en esta eliminatoria. ¿Y tú eres de los máximos veteranos del salvador? Sí, ya tengo 13 años con la selección, gracias a Dios he tenido muchas alegrías y también he tenido tristeza, pero a la vez creo que le hemos dado más alegría al salvador que tristeza. ¿Como alguien y pues el veterano de la selección, cuál es tu compromiso o tu responsabilidad con los nuevos? No, siempre guiar al nuevo, que se vaya metiendo, que vaya teniendo ese capricho, esa actitud entre el terreno de juego y que primeramente Dios tengamos una selección rejuvenecida pronto. ¿Consideras que estás logrando el objetivo en el que estás apoyando a la nueva generación para hacer una recomposición de la selección del club? Sí, vamos por buen camino, hay muchos futbolistas jóvenes y buenos talentos. Sí, definitivamente pues gracias a Dios y al trabajo de los muchachos, estamos ya en semifinales, el día de mañana vamos a tratar de buscar ese pase, porque efectivamente ya dimos estos pasos anteriores y ahora estamos ya a día para este gran evento donde con Estados Unidos el espectáculo está garantizado, vamos a dar un buen shock definitivamente del fútbol y eso es lo que el fútbol playa va buscando, definitivamente pues es el espectáculo para que esto vaya generando más credibilidad y todavía más de desarrollo a nivel mundial. ¿Qué piensa del rival que le va a tocar? ¿Ya lo habían estudiado? Sí, mira, con Estados Unidos definitivamente los acabamos de encontrar, allá en El Salvador, desafortunadamente no nos fue muy bien en cuanto al resultado, pero sí en la parte deportiva pues podemos decir que nos sirvió como una lección para retomar algunas cosas que deberíamos de mejorar y ahora pues en esta eliminatoria hemos sido más contundentes, ¿verdad? Así es que el rival pues definitivamente lo vamos a enfrentar con mucho respeto, siempre respetar al rival cuando es Dios. Profesor, hablando de contundencia, si bien se ganó por cinco, se sufrió un poco, ¿verdad? Sí, mira, definitivamente pues siempre, acuérdate que no es lo mismo fase de grupo que estar buscando ya el pase para la semifinal, definitivamente pues yo siempre lo he dicho que a El Salvador cualquier equipo, o sea en la parte estadística que sea inferior, o sea le va a complicar porque es el rival siempre a vencer, entonces ahora no fue la excepción, o sea gracias a Dios nosotros siempre fuimos en ventaja con el marcador, ¿verdad? Y siempre supimos manejar muchos tramos del partido y eso lo fue generando mucha confianza y al final lo fuimos alejando poco a poco del resultado pues que nos iba acercando y terminamos ganando 7 a 2, perdón. ¿Hay lesionados, Profesor? ¿Perdón? ¿Hay lesionados? Creo que solamente eso, va un poco tocado, no creo que tengamos problemas para el día de mañana porque ya participó luego del golpe que recibió, ¿verdad? Los doctores lo recuperaron y yo creo que ya está listo para mañana, efectivamente. Para mañana, para finalizar, ¿qué espera usted? ¿Qué le dijo a los muchachos de ahora? Mira, yo definitivamente pues contento, ¿verdad? Muy feliz de estar ya en la semifinal, de buscar el boleto contra Estados Unidos, vamos a consolidar pues el trabajo que estamos haciendo, a generar mucha confianza en el grupo, ¿verdad? Y definitivamente ir a buscar el resultado porque aquí no hay otra, o sea, te vas o te quedas, pues entonces nosotros estamos conscientes de eso y por eso creo que hemos tenido un buen proceso de preparación en El Salvador y aquí lo estamos demostrando, así es que yo considero que mañana el juego va a ser bien disputado con Estados Unidos y al final va a ganar el que cometa menos herrer y ese, que el cometa menos herrer, espero que sea El Salvador para estar en ese Mundial de Dubái. Gracias. Gracias. Gracias.